Luka Tomate con Tomate Por aquí corren los coches Jajaja Que viene curva La curva de Cito Pons La curva de Cito Pons Dale, dale, dale Tumpamos, tumpamos A mi me esta dando miedo Ya se puede ver chido Pepe Ya se puede ver chido Pepe Ya se puede ver chido Pepe